Falvo convoca asamblea en plan de lucha, acusan de ladrón, no, no, pero eso no puede ser un titular, de director PN Nordeste. Vamos con el tema. El movimiento popular Falvo realizó la mañana de ayer jueves una rueda de prensa convocando a una asamblea que definiría el próximo plan de lucha. Así lo dio a conocer el vocero del Frente Amplio de Luchas Populares, Raúl Monegro, quien hizo la invitación a las organizaciones de cada sector de esta ciudad con el fin de que el próximo miércoles 11 del mes, en curso, por eso es ahora, a las 6 de la tarde en el club El Cilia Pepín, Se evalúa el proceso huelgario pasado y de este mismo modo redefinirán el plan de lucha para continuar exigiendo las reivindicaciones que aún no han tenido respuesta. Recordamos que el movimiento popular realizó la huelga por 48 horas en esta ciudad los días 26 y 27 del mes pasado, del septiembre. Previo a la manifestación fueron detenidos varios dirigentes, entre ellos Ariel Paulino Sánchez de Vito, quien ayer también denunció maltrato hacia su persona por parte del general Dionisio Natera Melenciano, director de la PN. Asimismo lo acusó de ladrón por robarle una gorra. ¿Una gorra? ¿Una gorra? Deben ser un poquito más. Bueno, ya tendremos la oportunidad. Con la imagen del Che Guevara, ah, ese es su dolor, que tomó de su cabeza en el momento de ser detenido y la misma tiene un valor sentimental y no le ha sido devuelta. ¿Por verdad, señores? Al día de hoy vamos a dejar en el tapete. Luego nosotros vamos a entrar en el debate. ¿Qué opina usted, amables televidentes, sobre continuidad del plan de lucha que promueve el movimiento popular en San Francisco de Macorís? Ahí está el número telefónico. Díganos qué opina usted sobre lo ameno del movimiento popular y lo que nos quieren, ¿verdad?, mantener aquí en San Francisco. Hay unas declaraciones de Raúl Monegro, vamos a ver. Cecilia Pepín. Ahí vamos a evaluar y vamos a redefinir o a reiniciar un proceso de lucha donde no descartamos ningún método, ninguna posibilidad, porque entendemos que las autoridades piensan que cansaron a este pueblo y no es así. El pueblo sigue protestando, el pueblo sigue en la calle y las demandas están ahí. El agua no llega, la luz, la energía eléctrica está cara, los apagones siguen igual, los sectores populares de San Francisco de Macorís, las urbanizaciones siguen intransitables, la Plaza de la Cultura no se habla cuándo se va a construir, la carretera San Francisco de Macorís y Río San Juan, los sectores de La Guadana, los sectores de Pimentel, de Villarriba y Salcedo. Y por eso estamos denunciando, no somos delincuentes como él quiso usar, no somos atracadores, sin embargo él sí fue un ladrón, se ha robado una pertenencia de una persona detenida y un preso que vaya al cuartel ojalá lleve un pincho y a la hora de su salida debe ser devuelto ese pincho. En tal sentido nosotros reiteramos que es un vulgar ladrón y decimos que la gorra queremos que aparezca. Bueno, el problema es la gorra. Recuerda Francis que una gorra del Che es para un revolucionario, lo que es una gorra de los Lakers para un actito urbano, parece ser que sí. Y fíjate, yo le tengo aprecio a Sancherito. Sí, sí, el muchacho bueno. Pero ya se han dado situaciones en las que lo ponen en diferencia con el general Natera, que aparte de las actuaciones ya tendremos la oportunidad de conversar sobre el plan de lucha. Carolina, dinos, de tu parecer. Yo quiero escuchar, más adelante Vladimir lo va a pasar, pero muchachos yo quiero que para hacer el comentario lo voy a mandar a la tabla, lo que refiere la maestra Odilín Morel. Ya te lo envié Israel. Del apoyo masivo de un 90% de San Francisco de Macorís al pasado proceso huelgario. Ya saben, masivo. Y debemos de decirlo acá, debemos de ser honestos, debemos de ser justos y debemos de ser un poquito equilibrados. Muchachos, el cierre de San Francisco de Macorís no se debe a un apoyo masivo que ustedes siempre plantean. No es un apoyo masivo. Es temor de salir a las calles. Es temor de abrir las puertas de los negocios. Es temor de que al personal o a los empleados le pase algo. Todo el mundo tiene derecho a protestar de manera pacífica, sin dañar a otros, sin dañar la propiedad privada o pública. El mismo derecho que tienen de protestar de manera pacífica lo tienen los ciudadanos de salir a las calles. Tu derecho termina cuando empieza el mío. Y aquí sabemos que es de manera arbitraria y obligatoria que mucha gente o todos cierran las puertas de su negocio. Que no salen a las calles. Yo veía algo interesante que se daba. Y aquí usted no ve una cadena nacional que cierra sus puertas. ¿Por qué no le cogen esa? O sea, abren sus puertas y trabajan normalito. Lamentablemente en riesgo de estos muchachos, del personal que debe de salir. Pero San Francisco de Macorís se ha doblegado a los grupos que nosotros tenemos populares de que cuando dicen que hay huelga, y esto suena fuerte, se pueden molestar y pueden sentir o pensar lo que entiendan. Pero San Francisco de Macorís se ha doblegado, ha bajado la cabeza, a que cada vez que un movimiento huelgario dice que hay huelga, todo el mundo cerrando la puerta, corriendo. Pero eso no es por apoyo, por Dios. La sensatez de los juicios que emitimos debe deprimar un poco. Este discurso ya la gente no lo asume de que aquí se apoyó en un 90%. ¿Por qué? Porque no es cierto. Eso es falso. Aquí la gente no abre por temor. Y cerrar diciendo, el miércoles que viene es la reunión que van a tener. Recuerden, amigos televidentes, que el 13 del mes que viene, el colectivo, esos que están presos hoy en la policía por unos robos de terreno, que como son del Estado, ellos los cogen. Ellos entienden que tienen derecho. Son de ellos. ¿Y por qué a ti no te ha dado el deseo de eso a Yerlian o a mí? Es el colectivo que hoy está en un grupo de ellos sometido a la justicia. Van a cerrar el 13. Escuche bien, gente que trabaja, gente que estudia, gente que tiene que ir al médico, gente que tiene que salir fuera de la ciudad, que tiene compromisos. El 13 del mes que viene aquí, supuestamente hay otra huelga. Carolina, eso es así. Yerlian. ¿Es así o no es así? Porque cada quien lo ve desde el punto de vista. Así son las cosas. Del color, del cristal con que lo mira. Yo creo que para Francia sí que es así. Puede ser. Sí, eso es lo que él dice. Porque como son opiniones, no es un hecho que se pueda comprobar si es o no es. Entonces, ¿saben qué es lo que pasa? Que si a cualquiera de nosotros nos dice, vamos a protestar por el asalto de la tarifa eléctrica, ninguno vamos, porque estamos demasiado ocupados trabajando porque somos pobres. Es que somos pobres todavía. Si fuéramos ricos, paráramos y las protestas fueran de otro nivel. Pero somos pobres, la mayoría. Entonces, tenemos que trabajar obligados. La alta facturación eléctrica sigue gampeando en nuestros hogares. Nadie nos acompaña, nadie grita. Parece que se siente muy bien individualmente. Alguien tiene de una manera u otra que alzar la voz. ¿Por qué? Si yo le pregunto a mis amigos comerciantes, que los quiero mucho, pero tienen que hacer un mea culpa. ¿Cuándo fue la última vez que fueron al hospital a ver cómo está la condición del hospital público? Y le hablo los teléfonos y el WhatsApp para que me llamen. Cinco de los principales empresarios de aquí o de cualquiera que me digan, mira, si nosotros fuimos en comisión al hospital a ver cómo está la situación de ahí, porque a nosotros nos duele nuestro pueblo. O sea, no solamente la parte económica, sino también nos duele nuestro pueblo. Y aquí no van a encontrar un solo registro en los últimos 25 años de que fueron al hospital a ver cómo estaba eso. Pero cuando fueron al hospital aquí a ver cómo van los avances. O cuando van a las calles o al ayuntamiento a exigirle que el paquete de hoyo que hay en las calles de San Francisco de Macorí, el desorden que hay en San Francisco de Macorí. Señores, hace tiempo que no veamos aquí gente en vía contraria. Vayan a la Colón, vayan a la San Francisco para que vean vehículos en vía contraria. No motoristas, porque antes le echaban la culpa a los motoristas. Eso significa que estamos perdiendo el control de la ciudad porque hay un desorden. Y cuando la gente ve desorden, y eso sí es científicamente comprobado. Sí, el protocolo... Si tú ves que en un lugar hay desorden, tú entras en el desorden. Tú puedes tener el principio y no hacerlo, pero la mayoría de la gente va a entrar en desorden. El refrán de que a donde fueres es lo que vienes. Exacto, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Vayan a la San Francisco. Un ratito nomás. Porque para hablar hay que ir al campo. Entonces, vayan a la Colón para que ustedes vean el carro. Tú dices, ¿por qué es esto? Y nadie... ¿Por qué? Porque lamentablemente hay un desorden. Pero miren eso que presentamos del metro. Es que a nadie le importa lo del metro. Ninguno de ustedes se ha expresado lo del metro. Porque ustedes no viven en la capital. O sea, el metro... El otro día chocaron dos trenes y en este país no pasó nada. Dos trenes chocaron del metro. Eso nunca había pasado. Y a nadie le importó. Pero ya hay otro problema. Nosotros lo comentamos aquí en el programa. O sea, pero nos importó a nosotros. Realmente no nos importó. Uno lo dice. Claro, eso es peligroso. Pero es porque eso es allá. No, porque ahí debía hacerse una investigación. Y que hubiera gente, ¿verdad? Sometida a la acción de la justicia. No, presa. Sometida a la acción de la justicia. No pasa nada. Entonces, señores. A unos no les gustan las protestas. Otros las justifican. Otros... Yo entiendo que hay que protestar. Hay que protestar. Mientras tanto, el comercio y los empresarios deberían tomar aquí el liderazgo. Pero un liderazgo puro. No un liderazgo solamente para beneficiar a la parte económica. Un liderazgo también debería defender a los pobres cuando lo necesitan. Gracias, Yerlán. José Manuel. Amigo Yerlán, recuerdo que... Otra vez la colmena. Sí. Lo de la mente de colmena. Una utopía muy bonita, pero caramba. Y... Hay que recordar, amigo Yerlán, que hay sectores. De San Francisco de Macorís. Y del país, en muchos casos. Que tienen silencios convenientes. Ellos no protestan, pero lo hacen a conveniencia. Razones hay muchísimas. Razones económicas. Razones de mantener ciertas cosas como están. Razones de que, ok, si la protesta produjeran cambios, pues, que se produzca el cambio, pero no motorizado por nosotros. ¿Por qué? Porque no les conviene, simplemente. No les conviene a sus intereses. O sea, y tú te imaginas a los comerciantes elevando su voz en contra del alza de los productos de primera necesidad. Sería interesante eso. Pero ellos se benefician de esas alzas. Porque ellos lo que hacen es que cuando suben, lo tienen en almacén y también te lo suben. Exacto. Me excusan los comerciantes, pero tenemos que ser justos. No todos los comerciantes, pero los hay. No todos, no todos. Hay mucha gente seria y trabajadora en este pueblo. Entonces, hay gente que pesca en ríos revueltos con esto de las situaciones sociales. Te hablabas del desorden que hay y de que la inobservancia de muchas reglas y muchas leyes y de la manera en que se manejan muchas cosas aquí en el país. Es cierto. Es que mientras haya una cuota de beneficio para ciertos sectores, ya sea en el hecho de protestar, en el de acatar las protestas o de guardar silencio ante las situaciones que se dan a esta sociedad, siempre va a ocurrir eso. Lo de la mentalidad de Colmena, como decía, es una utopía, bonita utopía, pero es necesario. Necesario porque hay que tomar conciencia de que estamos todos flotando entre el Caribe y el Atlántico en un mismo barco, de que este es nuestro país, el único de donde nadie nos va a sacar y el único donde todos somos bienvenidos como dominicanos. Hay cosas que hay que arreglar, ya sea con las protestas, aunque no sean exactamente métodos populares de protesta, como lo son las huelgas, las huelgas son impopulares, por más popular que se diga el movimiento que las está promoviendo, las huelgas son impopulares. Esperamos que el Falpo, dentro de su replanteamiento de la lucha y de los patrones a seguir a partir de ahora, también se replanteen el método, cambien el método de protesta. Porque evidentemente las huelgas hacen dos cosas, retrasar y provocar desorden en muchos aspectos de la vida de los franco-macorizanos, bueno, y de donde quiera que se haga huelga de la manera en que se hace aquí. Bueno, no solamente a los franco-macorizanos, porque hay ciudadanos circulantes, como le podremos llamar a los que visitan por necesidad de trabajo, de operaciones comerciales, operaciones bancarias, porque este es un punto regional y trastorna todo el proceso cuando internamente tenemos esa dificultad de cierre. Trastorna a santiagueros, veganos, a los de la provincia, a todo en Santo Domingo, porque tienen que posponer las visitas que tenían para ese día o los negocios que tenían para ese día. Exacto. El vendedor se ubica, el gerente se ubica y decide no venir. Es decir, que fueron, se puede traducir que fue una semana de trabajo nula, aunque eran dos días lo que teníamos en San Francisco. Miren, aquí tenemos un gran problema y es que en la relación autoridad y sociedad no nos ponemos de acuerdo y sobre todo no se encuentra un punto en el cual se tenga una relación o una negociación seria. O las autoridades no le dan el background de negociador en favor de la sociedad a ellos y ellos de antemano ponen una especie de raya de pizarro de que no creen en los funcionarios. Ahí empieza el problema de la comunicación. Si el escenario está planteado, como yo se lo puedo decir, a un cliente como abogado, nosotros tenemos claro que el escenario de ir a definir esta situación suya es en los tribunales. Por lo tanto, ambas partes tenemos que tenerle respeto a ese tribunal y que la decisión que surja de ese tribunal, gústenos o no, se respeta. Si tenemos la oportunidad de continuar y no hay arreglo, tenemos otras etapas, otros tribunales de mayor jerarquía que van a conocer de nuevo lo que yo empecé en principio. La autoridad impuesta en un país es la que deviene en origen del libre albedrío suyo, mío, y le damos una partecita de ese libre albedrío, de todo eso que compone mi actividad ciudadana, y me limito esa partecita a mí porque el Estado dirige, organiza y define el bienestar social común que es el origen. Y ese bienestar común social, como es el Estado social democrático de derechos planteado en nuestra Constitución, espera de nosotros los ciudadanos el respeto a la autoridad impuesta por el Estado, porque ya la cedimos, ya cedimos esa partecita, ¿para qué? Para que nos lo devuelva en justicia social. El contrato social de Rousseau. El contrato social que establecía claramente Rousseau. Entonces, en el orden, inteligir un plan que yo he propuesto en más de una ocasión es que surja de todo el comercio una cabeza pensante quien represente al comercio ante las relaciones con el Estado. ¿Cuáles son los intereses del comerciante? Que le proporcionen energía viable, que puedan pagarla. Que le proporcionen seguridad vial, que puedan transitar sus vehículos. Que le proporcionen seguridad del trasiego de mercancía. Pero no solamente a los comerciantes. No, no, pero para poner el caso de los intereses de los ricos, como tú decías. Entonces, que haya seguridad jurídica, legal, respecto a las relaciones laborales que tienen un alto costo cuando se dispersan los derechos. Y en definitiva, que haya garantía económica. Pero que resulta, todo se trastorna cuando hay un movimiento que se inyecta a la sociedad y a esas operaciones de organización que yo estoy planteando, general, se trastorna porque hay un sector que sale a reclamar al Estado, que es el que debe garantizar todo eso, que cumpla con necesidades de este pueblo. ¿Quién le ha dado el poder? ¿Quién le ha dado el poder y el liderazgo? Se lo han arrebatado en base a una cicla de movimiento popular. Se lo han cedido. ¿Pero y cuál liderazgo? El liderazgo, bueno, ellos son los que llevan a cabo las manifestaciones. ¿Cuánta gente mueve? ¿Trenta gente? ¿Y el Yang cuando llaman a la Duarte con libertad, pero no me hable de liderazgo? Es que no, es que mira, es que ese es tu criterio. Usted tiene que respetar. No, pero tenemos que definir que es liderazgo. ¿Qué es liderazgo? Pero permíteme, permíteme. Yang lo percibe como una toma de liderazgo de la protesta. No, es que yo no estoy inventando. Por ejemplo, aquí los comerciantes han llamado a abrir sus puertas y la gente no la abre. Significa que tú no tienes liderazgo. La gente no confía en ti. ¿Por qué? Porque el pueblo confía en quien los representa, en quien seas, ¿verdad? A quien le duele. Si tú no defiendes al pueblo, por ejemplo, tú me enviabas hace unos días a alguien que necesitaba una sangre. Sí. ¿Cómo va a ser que en pleno siglo XXI haya que estar pidiendo sangre? Nosotros como provincia y el país debería estar súper avanzado con eso. Y tú ves, por ejemplo, a los empresarios, a los grandes comerciantes exigiendo, por ejemplo, una ley de registro electrónico de sangre, que yo le he planteado aquí un millón de veces. No, no le importa porque hasta que no le llega la necesidad, no lo hacen. Pero como quizás tienen el poderío de llamar al país entero para comprarlo, no le interesa el niño que le cortaron un brazo en el hospital. Entonces, yo creo que ciertamente la propuesta que hacemos... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!